Cuando son casi las 8 y las 8 de la mañana pues estamos realizando un pequeño recorrido por Barquisimeto en donde se puede observar que hay poca afluencia de personas pero si las paradas se mantienen con muchas personas esto es referente pues al paro que manifestaron los transportistas y que fue convocado por el presidente de la Federación de Transportes Erick Zuleta esto pues en relación y en rechazo a lo que es la eliminación del pasaje estudiantil estamos haciendo un recorrido desde el oeste de la ciudad y pues se está observando que hay poca movilidad de transporte pero si las paradas se mantienen abarrotadas esta es la información que nosotros pues manejamos hasta esta hora te recordamos que estas y otras informaciones las pueden ampliar a través de la www.noticiasbarquisimeto.com